buenas tardes cómo está la gente hermosa del canal de tarde yo soy 444 acá estamos con el interactivo semanal para que vos con tu intuición elijas tu propio mensaje si hoy vamos a utilizar tres oráculos el oráculo astrológico el de animal de poder y el de runas vikingas si tres energías totalmente distintas podés elegir las tres puedes elegir uno si el que más te resuene le vamos a poner al oráculo astrológico la bola de cristal al animal de poder de poder la pirámide sí y a las runas la cruz adamatista anda conectando con la energía de los mazos a ver cuál querés elegir qué mensaje querés mientras tanto yo voy eligiendo las opciones la opción si de cada uno de ellos acá está la opción número uno vamos con el animal de poder a ver acá está la opción número 2 y vamos con las runas opción número 3 tomate unos segunditos si tenés que pausar el vídeo para tomar la decisión lo haces conecta con las energías y vamos a ver vamos si ya elegiste bueno opción número uno energía de acuario acuario marcó un tiempo de liberación de desestructuramiento y rebeldía contra lo establecido porque anhelo un mundo de igualdad fraternidad y libertad por eso esta carta señala una necesidad de conectar con tu real esencia tu autenticidad e inventiva para romper mandatos sociales y reglas arcaicas y poder concretar tus metas y sueños sea cual fuese el motivo de la consulta esta carta te pide desapegarte de toda relación situación o creencia que no te permite accionar en total libertad algún tiempo de trabajo en equipo de lucha por causas humanitarias de la llegada de almas afines y de sueños en apariencia utópicos pero necesarios para con construir un mañana mejor para todos hermosa la energía de acuario vamos con el animal de poder a ver hoy el colibrí que lindo el colibrí es puente entre distintos planos y puede llevar mensajes de un lado a otro te asegura que tus seres amados encarnados y desencarnados se encuentran en paz y que te aman y acompañan además el colibrí es portador de energía belleza y vitalidad invoca su espíritu cuando estés cansado o deprimido cuéntale tus deseos él llevará tu mensaje el gran espíritu para que pronto se vuelvan realidad qué linda energía me encantó vamos con la opción 3 runa vikinga si te salió la runa isa invita al cese de una relación por falta de conexión emocional tiempo de revisar qué vínculo sientes frío y distante y de rever por qué se ha originado este congelamiento vincular y se es el invierno que invita a ir hacia adentro y soltar lo obsoleto no permitas que el miedo a la soledad haga atarte a relaciones insanas donde tú todo das pero nada recibes a cambio deja ir lo que no vibra en amor importante este mensaje importante este mensaje bueno y les voy a regalar un mensaje de los ángeles en general para las tres opciones si vamos a ver agradecimiento te dicen los ángeles agradece de corazón todo lo que llega a tu vida hasta las cosas más simples y sencillas en el acto de agradecer liberas energías de luz y te abres a recibir más bendiciones yo estoy a tu lado para iluminarte con nuevas energías bueno espero que te haya resonado el mensaje de los oráculos sea cual fuera el que hayas elegido dejámelo en comentarios por favor así yo me entero y puedo seguir generando contenido de acuerdo a las necesidades y a los gustos de ustedes porque para eso estoy para interactuar con ustedes los quiero, les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima